Perrea, perrea Perrea, perrea El chiqui chiqui mola mogollón Lo bailan en la china y también en Alcocón Dale chiqui chiqui a esa morenita Que el chiqui chiqui la pone muy tontita Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Perrea, perrea El chiqui chiqui dice reggaetón Danza en Argentina, serbia en Oregón Giza el chiqui chiqui, tú dale ir al chista With el chiqui chiqui, she's gonna like el mixta Dancing with Alonso, dancing with Gasol Dancing with your brothers Dancing with Bardem, dancing with Banderas Dancing with Almodóvar, dance la Macarena Y el chiqui chiqui se baila así Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo baila mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre Puma con su traje a raya Y Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto echa a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor ya tú sabes Lo baila lo brode, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Uno, el breaking dance Dos, el cruzadito Tres, el Michael Jackson Cuatro, el Robocop Perrea, perrea